Dime, muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres animal y no estoy en verdad Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Oh, yeah Ya, ya me estás buscando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Es que hay que tomar así que impumo puro Despacito Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te duermes si no estás conmigo Despacito Quiero escucharte a los dos despacito En la pared desde tu laberinto Hacer un cuerpo con los buenos gritos Sube, 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 sube Me voy a dar a mover mis brazos en un ritmo Quiero enseñar esa boca En todos los lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Miren los gritos altos, son este peligro Hasta que me voy a dar tu cinturón Si tú te olvides de mí Si te pido un beso, vendránmelo No sé qué estás pensando Llevo un tiempo intentándolo No miento, estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa vela está buscando Mi mamá, mi prueba de mi muestra para que todo te sabe Quiero, quiero, quiero el poco cuando a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo no te quiero dar el viaje Debe ser molesto, debo el salvaje Pasito a pasito, sube, subecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me sales pesa Yo te veo malicia con delicadeza Pasito a pasito, sube, subecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' mostrarlo aquí tengo la pieza Por el despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Quiero que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Por el despacito Quiero respirarte a veces despacito Y una de las paredes de tu laberinto Quiero respirar tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero respirar tu cuerpo No quieras ser un rompe Quiero que te enseñes a mi boca Dos lugares favoritos Por el amor y otro, por el amor y otro Quiero respirar tu cuerpo todo un manuscrito Y una de las paredes de tu laberinto Hasta provocar tus gritos Y te olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que...